Nunca hagan eso, jamás hagan eso. Creo que deberían empezar a multar ciclistas por hacer ese tipo de tonquerías. Ahorita yo tenía el pase, pero como ese güey venía, agarró esa camioneta y la camioneta viene más rápido que yo. Madre mía, no veo nada por este idiota. Y luego la patrulla sin luces. No, ni siquiera volto a este pedazo de mierda. No, ni siquiera volto a este pedazo de mierda. No, ni siquiera volto a este pedazo de mierda. Si no te ligas bien, pues vale gorro y nos mandan a volar. No, ni siquiera. No, ni siquiera volto a este pedazo de mierda. No podemos. No, ni siquiera volto a este pedazo de mierda. No, ni siquiera volto a este pedazo de mierda. No, ni siquiera volto a este pedazo de mierda. No, ni siquiera volto a este pedazo de mierda. No, ni siquiera volto a este pedazo de mierda. Siempre lo veate. No, ni siquiera volto a este pedazo de mierda. ¡Qué mierda! Híjole, pues la voy a tener que cargar, ¿verdad? Pues no seas malo, ¿me podías ayudar a pasarla para que yo la cargue? Gracias, amigo. Gracias.